El ratoncito que pasaba por el lugar escuchó los lamentos del león, por lo que se apresuró a ayudarlo, empezó a roer la cuerda de la red y lo ayudó a escapar. Días atrás te burlaste de mí, pensaba que no podía hacer nada por ti, dijo el pequeño ratón. Ahora debes aprender que los ratoncitos somos agradecidos y siempre cumplimos lo que prometemos. El león no tuvo palabras que agradecer al ratón y desde ese día fueron amigos para siempre. ¿Moraleja? ¿Qué nos puedes decir, Rihanna, de tu cuento? Que el león era muy malo con el ratoncito. Pero al final, ¿qué pasó? El león tuvo palabras para agradecer al ratón. Ah, entonces quiere decir que el león se arrepintió, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros a entender que si nosotros hacemos una falta, ¿verdad? Y nos pasa algo, también nosotros tenemos que perdonar. Es muy importante saber, comprender la lectura. Ahorita estamos, ¿verdad? Tratando de comprender lo que leemos. Comprendemos y tenemos que interpretar la lectura, el cuento o la historia que estamos realizando. Estamos leyendo. Es muy importante porque eso nos ayuda a nuestras vidas, a saber que pasan muchas cosas y nosotros vamos a superar cualquier situación en nuestras vidas que nos pase si nos instruimos en la lectura. Por eso es que es muy importante que los niños lean, porque se van a instruir y van a conocer muchas palabras que no conocían y muchas historias, ¿verdad? Que nosotros podemos descubrir por medio de la lectura. Así que bueno, los felicito a todos. Esto ha sido la clase por el día de hoy.